Hola, este vídeo va para niños de 1º de primaria en el área de matemáticas. Ya sabéis que estamos en el tema 8, aprendiendo el mayor que. Y ahora que estamos todos en casa, podemos coger a un miembro de la familia, mamá, papá, hermanito, y podemos comparar a ver quién es mayor que. Yo he cogido a mi niña Adrián y le he preguntado Adri, yo tengo 5 decenas y 1 unidad, 51 años. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 22 años, 2 decenas y 2 unidades. Pues yo soy mayor que tú. ¡Hasta la próxima!